Bueno, este programa va cumpliendo sueños. Sí. ¿No? Sí, sí. Nunca quisiste estar detrás... ¿Por qué me pongo el micrófono? Yo sí, yo tengo este. Digo, ¿nunca quisiste estar detrás de una barra? Sí, claro. ¿Armar un trago? Yo te digo una cosa. El sueño que hay que cumplir es darle trago a los chicos de la banda que ya reclamaron. Sí. Por ejemplo. Para todos y todas. Y vos dijiste que había para todos. Claro, para todos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver Marcos ahora? Marcos tiene micrófono. Cristiano. Ah, bueno, chicos. No pasa nada. Ahí se me escucha mejor. Usted dice que quiere hablar, me pide y yo se los paso. ¿Qué vamos a ver, Cristian? Marcos. Vamos a hacer un... Y eso no tomaste nada. Vamos a hacer un traguito. Bueno, Cristian nos va a hacer un cóctel con un poquito de flair. Flair es un poco de... Es la disciplina de coctelería acrobática. Para que muestren otro estilo de servicio, ¿no? Un buen barman tiene que saber hacer acrobacia con la coctelera. Sí, no es necesario, pero es un perfil diferente. Para que vean, hay diferentes tipos de servicios. Y este es un poco más showman, es un poquito más divertido, más suelto, ¿no? Más entretenido. ¿Ustedes siempre quisieron ser barman? ¿Desde cuándo empezó esta habilidad? Yo, la verdad que hace mucho tiempo que... No diga los años, Cristian. Siempre me gustó, siempre me gustó el tema de las discos, los bares, los boliches. Era bolichero. Sí. Qué mejor que entrar gratis a la disco donde todo el mundo está haciendo cola para entrar. Y vos pasás ahí, mirá qué pasa, qué pasa yo. Y que aparte te paguen por eso. Claro. Muy bien. Encima. Bueno, arranca, Cristian. ¿Podés arrancar, Cristian? Acá con show, guarda, Nuria, porque me parece que viene con... A ver. No, no, no. Ah, bueno. Atento. Hielo. Ya se me hubiera caído el vaso. Ya se me hubiera caído el vaso. Romba, cardín. Está abierta, no te pasa nada. Está abierta, ahí siento. Muy bien. Álala. Uy, perfecto. Muy bien. Rón, para el vasito, la gente está haciendo... Nunca hay tanta gente en este estudio. Se empezó a acercar gente de golpe. Un poquito más. Un poco más de ron. ¿Por qué no se cae el líquido? ¿Por qué no se cae? Porque es una modalidad del flair, que es working flair, que lo podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier trago, porque no es necesario que la botella gire y de esa forma podemos... La impresión es como que está boca abajo y no se cae. A ver otra vez, hacelo otra vez. Cámara lenta. Nunca bajó, nunca... No, chicos, la rompo. Me preguntan si me animo. No, no. Otro toquecito más, por si... Este no es para Nuria porque está embarazada, pero estamos haciendo un trago que se puede hacer de este tipo. Limoncito. Muy bien. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Limón. ¿Y ahí? ¿Y ahora? La gaseosa cola. Es el famoso ron con cola. Ron con cola. Ron cola. Muy bien. Bueno, empiezan a hacer cola los amigos de Rubio Natural para empezar a tomar, así que... Castillo, probá. Pueden hacer... Yo ahora si probo otro mediacle, jalapeño, tenía un poquito. Ya estoy... No. A Lourdes, a Lourdes, a Lourdes que tiene que venir. Lourdes, entrale vos. Chicos, por favor, les pido que no se dé vergüenza. Es una fe imagen de cámara, de Maratato. Muy bien. Quiero en vivo mostrar en este momento la desesperación que tenía por tomarlo. Llévalo, llévalo tranquilo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bueno. Bueno. En la próxima hacemos uno como para que tomen... ¿Se puede hacer para 12 de una, no? No, hagamos... La cara. Esperá, yo quiero preguntar. Era un chiste. Una barra así. Alquilamos, contratamos una barra así. Sí, tenemos que hablar de precio estimado. Precio promedio, 60 pesos por persona, 70. Se cobra por persona. Por persona, sí. Cuando tomás un evento. Claro, exactamente. Y depende la cantidad de licor o alcohol que lleves. Claro, depende un poco de la variedad de bebidas. De lo que lleves. De bebidas. Claro, si es con fruta natural o si así tiene bebidas nacionales o importadas. Y nosotros nos encargamos de todo. Ese es otro servicio que tenemos. Aparte de capacitar, tenemos la empresa de barras móviles. Y qué mejor que ahí. Claro, exactamente. Sí, por la confianza que brindamos. Claro. Bien. Buenísimo. 60 pesos barra libre. O sea, ¿puedo pasar 18.553 veces? La cantidad que quieras. De eso se trata. La cantidad que pueda. Le tiene que decir, señor, ¿viste que en las películas siempre dice el último? ¿Es así? Le tiene que decir, no tomes más. Era una fiesta, ¿no? Y te dice, yo voy sin... Yo no voy a manejar. A ver, Juan, contame vos. Juan, vos, tu táctica. Yo te digo, yo no voy a manejar. ¿Por qué no puedo seguir tomando? Y, bueno, sí, depende ahí sí del momento. Generalmente sí, ya lo vemos como... Ya muy... Lo ves a Castillo, lo ves a Castillo, llegar a las 5 de la mañana. Después del tercero, ¿cómo se llamaba? Sweet Cosmo. Sweet Cosmo. Después del tercero, yo creo que el primero me voltea, pero poné que ya me tomé tres. Ya me decís, el cuarto, no. Te recomiendo otra cosa, otro cóctel como más suave para que vayas variando. Bajá un poquito. Bajamos un poquito la graduación alcohólica y le subimos un poco. Y la quinta me hace una cola y yo, ¡uh, qué bueno que está! Total ya no está nada. Y nosotros, digamos, en ética profesional no podemos tampoco engañar al cliente, ¿no? Ajá. Claro. Entonces sí, le podemos recomendar como algo más... Más livianito. Más livianito para que él se vaya ya contento, pero no se vaya tan como borracho. Tenemos decálogo del buen barman, ¿no? Sí. Sí. A ver, los primeros tres puntos, ¿listos, preparados, sin repetir y sin soplar o ya? Los primeros tres mandamientos del barman. Y, bueno, primero es ser correcto con el cliente. Sí, muy bien, aprobado. Educado. Aprobado. La limpieza es fundamental. Bien. Lo tenía por acá, ¿eh? No engañar, dijo acá el amigo. Sí. Sí, ser leal con el cliente. Alegrar, no embriagar. Sí. Totalmente. Muy bien. ¿Algo más? Sí, claro. Lo primordial. Nunca ofrezcas una copa sin una sonrisa. Muy bien. Muy bien. Es el ingrediente clave, exactamente. Bueno, Hernán, podés ir yendo, ¿eh? Preparar algo, preparar algo para vos. Podés ir yendo. Sí. Sí.